Empezamos jugueteando Dándonos de besos en cualquier lugar Éramos dos gotas de agua Que soleamos juntos al amor jugar Él pasará con tu amor Que está lejos de mí Y aún no puedo olvidar Y es que juntos conocimos el amor Y en la mano por las calles tú y yo Brillaba siempre nuestro amor No, no te puedo olvidar No te puedo arrancar ya de mi corazón Sé que estás lejos de mí Y el recuerdo de ti me hace mucho llorar Hoy yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor se murió Es que quizás no quisiste compartir La alegría y la tristeza junto a mí Mi corazón llora por ti ¡Gracias! No, no te puedo olvidar No te puedo arrancar ya de mi corazón Sé que estás lejos de mí Y el recuerdo de mí Y el recuerdo de ti me hace mucho llorar Hoy yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor se murió Es que quizás no quisiste compartir La alegría y la tristeza junto a mí Mi corazón llora por ti ¡Gracias!